El Conjunto Internacional Y así llega para encantarnos Estrellita de Juan Caberita, Carmen Erika Huerta Así llegamos a gozar y a bailar Aguachukulpa, Duduta Uribanda Villasol, Guayla Cucho Hinarimachung, hinaparalachung Hinarimachung, hinaparalachung Asuampangwacha, pasaku sumachi Asuampangwacha, kasaragusa Y como se goza Y se come rico En el restaurante La Chocita del Cevichón De Germán Quispe y Esposa Por Ayacucho Música 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 Gracias por ver el video.